De lo que nadie quiere hablar, nosotros hablamos, comunicadores urbanos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos la mañana de hoy en este espacio de Noticias Comunicadores Urbanos. Mi nombre es Francisco Villanueva y ustedes me van a estar acompañando a lo largo de una hora. En verdad le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y muchísimas gracias. Gracias por sus mensajes, gracias por sus llamadas, gracias sobre todo por sus denuncias. Porque yo creo que entre todos, con el ánimo de todos y bajo la mirada inquisitiva de la ciudad, podemos avanzar, por supuesto. Les queremos dar la bienvenida a este espacio de Noticias que se llama Comunicadores Urbanos. Es un gusto para nosotros, estamos transmitiendo con más de 100 mil seguidores de potencia desde el corazón del Caribe Mexicano, Chetumal, Quintana Roo, con lo más fresco de noticias para todos ustedes. Es un gusto, en verdad, de un privilegio. Martes 16, 17, ¿no? Martes 17, ya de la quincena no quedó nada. Si pagan viernes y cae 15 lunes, para estas fechas no tenemos nada. Les mandamos a todos ustedes un gran saludo. Tenemos mucha información, información de todo tipo. Resulta ser que el exgobernador Mario Villanueva Madrid aporrió la mano en la mesa. Y desde sus redes sociales, el señor, pues, genera su propia postura en relación a lo que está pasando con la aparente migración de la COJUDEC, del CEDAR, hacia la ciudad de Cancún. Y también algunos temas en cuestión de seguridad. Y hablando de seguridad, también aparecieron muertos en Chacchoven, robos por todos lados, abandono, el tema de las escuelas. Un sinfín de temas que tenemos para desgastar el día de hoy y que gracias a ustedes va a ser posible. Les invitamos a que participen, les dejamos los números en cabina. Llámenos, participa. Aquí tu voz se escucha y no te vamos a quemar. Aquí no revelamos de quién nos está llamando. Dejamos los números en cabina y participa con nosotros. ¿Estás viendo comunicadores urbanos? Le damos, ahora sí, la bienvenida. Y pues, comenzamos. Las noticias más relevantes de tu estado. Lo que ocurre en tu municipio. Temas de actualidad en México y el mundo. Denuncia ciudadana y compromiso social. Las noticias con visión ciudadana están aquí. En comunicadores urbanos. Donde tu voz es escuchada. Comunicadores urbanos. Noticias sin medias tintas. Bueno, pues entramos más que nada, vamos directo. Directo a la información. Y antes de empezar, queremos a ustedes compartirles lo que ha estado sucediendo en las últimas horas en materia de clima. Resulta de que lo que era la depresión tropical, Grace, ya evolucionó a tormenta tropical durante la madrugada de este martes. Su trayectoria se ajustó y se espera en estos momentos que pasa a la altura de Puerto Aventuras. Pues ahora sí, se ha ido un poquito más hacia el sur. Les invitamos a todos y cada uno de ustedes de que tengan o que tomen sus precauciones. Recordemos de que dicen, aparentemente ayer, que el jueves íbamos a estar teniendo algunas rachas de viento y tormentas. Ahora, al parecer, va a estar entrando un poquito más por la zona hacia el sur. Va a estar entrando por Puerto Aventuras, más o menos. Y hay la posibilidad, si las condiciones del tiempo cambian, pueda bajar. Ahora, nosotros ya tenemos algunas experiencias respecto a esto. Les invitamos a todos ustedes a que empiecen a tomar las medidas de precaución necesarias. Ahora sí que todos los que somos de esta zona sabemos lo que conlleva todo esto. Saben que van a haber llenos en gasolineras, las tiendas se van a estar abarrotando. Si esto llega a cambiar de rumbo y nos llega a pegar un susto. Entonces, empecemos a tomar las precauciones adecuadas y sobre todo limpiamos los patios, que es importante. Estamos recibiendo algunos mensajes y con gusto se los compartimos a todos ustedes. Y gracias por participar. Gina Blanca, ¿qué onda? Dice, ¿qué onda? Gina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Dice, buen día, ¿qué onda? Con el disco Huracán Grace. ¿Viene para Chet o Cancún? Bueno, mira. Se supone o estaba proyectado para el día de ayer que iba a estar pasando por la zona del norte. Vamos a mostrar aquí la gráfica. Chet o Cancún estaba contemplado para pasar por encima de Quintana Roo, pero ha cambiado el curso en las últimas horas. Así que invitamos a que tengamos precaución. Hasta el momento está proyectado de que va a estar entrando o impactando por la parte de Puerto Aventuras. Hasta el momento. Ese fue el último reporte. Pero de todas maneras, no sé a ustedes qué les parece si escuchamos el reporte que hizo el encargado de la cuestión climatológica en el Estado. Vamos a ver, acompáñenos por favor, vamos a escucharlo. Estos datos están bastante interesantes y es importante estar debidamente informados. Acompáñenos. Adrián Martínez Ortega, coordenador estatal de protección civil en Quintana Roo. Durante esta madrugada, la depresión tropical Grace evolucionó a tormenta tropical. Se localiza a 1,240 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Y presenta en estos momentos vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora. Continúa con un desplazamiento hacia el oeste a 26 kilómetros por hora. Ha aumentado un poco su velocidad. Venía a 24 kilómetros por hora y ha estado aumentando su velocidad. Se mantiene en vigilancia por la alta probabilidad de afectación al estado de Quintana Roo. De continuar con esta trayectoria que la ha ido modificando durante la madrugada. Esto bajó un poco más en la noche. Marcaba que ingresaría entre Playa del Carmen y Puerto Morelos. Ya en estos momentos ha ido bajando aún más. Y todo parece indicar que cruzará entre Tulum y Playa del Carmen. Aproximadamente el centro cruzará por Puerto Aventuras. Sin embargo, es importante continuar con la vigilancia. Ya que se espera que este sistema continúe bajando un poco más hacia el centro del estado de Quintana Roo. Durante la noche del miércoles este sistema empezará a afectar gradualmente al estado de Quintana Roo. Y posteriormente se espera que en la madrugada alrededor de la una de la mañana. El ojo de esta tormenta tropical esté ya tocando tierra en Quintana Roo. Muy importante continuar vigilándolo, seguir atentos y evitar hacer caso a información falsa o rumores. Bueno, pues esta es la situación que se vive en lo que es en cuestión de clima. Así que está bajando. Es lo que están anunciando ahorita los expertos en la materia. Hay que estar observando perfectamente bien cuál va a ser su trayectoria y prepararnos. Hasta el momento es una tormenta tropical. Esperemos que las condiciones no cambien. Pero mientras tanto, vuelvo a insistir, tomemos las precauciones. Dice Gina Blancas, muchas gracias, gracias amiga, para nada, para eso estamos, esto es nuestro trabajo. Igualmente fui locutora. Ah, qué padre, saludos. Y hablas bien, me encanta. Ah, gracias. Muchos años de trago y de fumador. Ángel Ruiz, qué onda Ángel, cómo estás amigo. Dice, nos llueve porque nos llueve. Por aquí, dice que ya hace falta. Dice, saludos amigo. Muchísimas gracias Ángel, igualmente. Gina Blancas, chales, esperemos que nos vaya, que no se vaya la bendita luz. Bueno, pues, esperemos que no en los últimos, en las últimas semanas o en los últimos meses hemos tenido muchas interrupciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad aquí en la, se ha visto interrumpido el servicio en la ciudad y en sus alrededores porque han estado haciendo adecuaciones. Me imagino que han estado ellos preparándose para estas temporadas también. Al menos lo hicieron y eso es una ganancia, ¿no? Y eso ya es ganancia. Mientras tanto, pues, nosotros pasemos en otro orden de ideas a otro tipo de información. Bueno, pues, mientras tanto, aquí en la capital del Estado, pues, tuvimos el día de ayer una porrión de mesa por parte del exgobernador del Estado, Mario Ernesto Villanueva, Madrid, quien comparte un escrito que, bueno, pues, se leyó por mucha gente, se compartió por muchos, el sentir, ¿no?, por parte de la zona sur. Resulta que desde la semana pasada informaron de que estaban llevándose el CEDAR para Cancún, con esto obviamente alimentando los rumores políticos que han estado haciendo girar, donde van a llevar la capital a Cancún por una persona que ni siquiera es candidata aún, ¿no? O sea, y, bueno, se han estado encargando de estarlo tratando de aclarar que no es cierto, que es mentira. No, no creo, no creo que pueda pasar eso, pero bueno. Al final de cuentas, lo que están haciendo no es llevarse el CEDAR a Cancún, ¿qué es lo que sucedió? Permitieron que ese lugar quedara prácticamente en el abandono y se les hizo muy fácil, en lugar de repararlo, de darle el mantenimiento adecuado, ya que se rompió, ya que dejó de funcionar, se les hace muy fácil cerrar, porque ya hay oficinas del CEDAR en Cancún, ya existen, entonces no van a llevar nada para allá, lo único que van a hacer es invitar a los pocos deportistas de la zona sur a que vayan para allá a seguir entrenando y las oficinas de aquí las van a cerrar. Y así están haciendo en muchas cosas. Por ejemplo, vemos ahorita todavía hace como 15 días aproximadamente, dando vueltas por las calles de la ciudad con mi amigo de Mil Batallas, Alex Dorado, estábamos dándoles cuenta a ustedes de algunas oficinas que eran del extinto Infovir, que están allá por la colonia Solidaridad, que están prácticamente abandonados y a los pocos minutos vemos que ya estaban rentando un edificio para relaciones exteriores, o sea, edificios tienen y los dejan abandonados, los usan, los dejan, los abandonan y prefieren rentar otro. Total, alguien saldrá ganando con todo esto, ¿no? Y también habló un poquito en lo que es en cuestión de seguridad pública, y les vamos a compartir a ustedes parte de lo que él dijo del secretario de Seguridad Pública. Dice, lo malo es que Lucio Hernández no se ha dado cuenta y por ineficiencia ha desaprovechado tan cuantosa inversión con la más alta tecnología puesta en sus manos. Habla de los 19 millones de pesos que se invirtieron en el C5. Y 19 millones, dice, y para muestra solo algunos hechos ocurridos estos días en Cancún. Dice, un joven, el borrego, fue atacado a balazos por sujetos que viajaban. No, hombre, y ese, ya sé, el señor muestra, ahora sí, su evidencia son las notas periodísticas que han estado circulando solamente en una semana. Lo que nosotros sí hemos visto todos los días aquí es indudablemente de que hay esto de carencia de seguridad, ineficiencia por parte de las personas que se encargan de impartirla. Y tanto es así que, pues, ahora sí que aprovechamos para pasarle la nota. Encontraron un cadáver en el basurero en Chacchoven, señores. Ciudades o lugares que siempre han sido famosos por ser tierra ruda. En los últimos meses se han dado cuenta en toda esa zona de, ahora sí, de cuestiones de violencia, ¿no? Cuestiones de violencia. Y, bueno, dicen que encontraron en el basurero a una persona. Al final de cuentas, el... Al final de cuentas no pudieron decir cuál fue el móvil, solamente encontraron un cadáver más y ya lo mandaron, de hecho, a la CMF. Vámonos a un ajuste de tiempo. Tengo unos problemas técnicos acá que ahorita vamos a solucionar rápidamente. En lo breve, en breve nada más, en lo que vamos a un corte comercial y regresamos con más información. No se vaya y esperamos sus mensajes o sus llamadas telefónicas. Está viendo usted Comunicadores Urbanos. Regresamos en un momento, no tardamos. Comunicadores Urbanos. Noticias Medias Tintas. ¡Suscríbete! 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 De Hong Kong a tu casa. Sí, el junco de Hong Kong tiene para ti lo más exquisito y variado de la comida de Occidente, como fideos fritos, alitas fritas, pollo binging y mucho más. Hay unos paquetes y a unos precios que no creerás. Por ejemplo, el paquete Hong Kong que incluye un rollito primavera, papas fritas y dos quistos a elegir por solo 160 pesos. O el combo Hong Kong con dos órdenes de chow mein y chow fang de pollo. Una orden de papas y un agua fresca de litro en 260 pesos. Pero si lo que quieres es probar de todo un poco, llévate la Bigs Box a solo 399 pesos. Restaurante El Junco del Hong Kong. Estamos ubicados en calle Carmen Ochoa, esquina Reforma, pero no tienes que venir. Contamos con servicio a domicilio. Llama al 983-83-31700 o al 983-83-221-22. Delicioso, exótico y variado, solo en Restaurante El Junco de Hong Kong. Visita www.eljuncodehongkong.com La carne más sabrosa de la ciudad. Carnicería borrás. Comunicadores urbanos. Noticias sin medias tintas. Bueno, pues continuamos con más información. Pues resulta ser que el regreso a clases será a distancia por falta de condiciones sanitarias. Eso dijo ayer el jefe de padres de familia. Dice, las clases en el ciclo escolar que inicia en el 30 de agosto serán a distancia, ya que hoy las condiciones sanitarias y de infraestructura educativa para garantizar que no hayan contagios entre estudiantes. Dice, advirtió el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Sergio Acosta Manzanero. Al considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado los niveles de contagio entre niños y adolescentes, señaló que Quintana Roo registró la semana pasada el mayor récord de contagios, ya lo que obliga a estar pendientes de las cifras, que no hay, dice, las condiciones para regresar a clases de forma presencial en forma inmediata. Dice, a lo mejor el presidente hace un análisis general de la situación, pero en Quintana Roo las cifras que se han registrado van en aumento, por lo cual no es viable empezar las clases en estos momentos. Es una pena, en verdad, ver que la gente se siente confundida porque no saben para dónde jalar. Hoy, todavía, hoy en la mañana en noticieros estaban exponiendo de que el jefe de Padres de Familia ya se desdijo, ya se desdijo, que ya comentó de que no van a haber clases a distancia. No hay información clara hasta el momento. Primero, dice la Secretaría de Educación que sí, que todavía van a estar sacando los libritos que tanto han ayudado, que todavía van a seguir las clases a distancia. Por otro lado, dicen que no van a seguir las clases a distancia. Y bueno, un show a nivel nacional. Mientras tanto, le hacen la pregunta en la mañanera al presidente de la República acerca de las cartas responsivas, que según eso van a ser circular por la CEPA, para hacer firmar a los padres, donde se van a deslindar de las responsabilidades en caso de que algo le llegue a pasar a los menores. A lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó lo siguiente, dijo. Acerca de la carta, pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esa concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, dice. Entonces, ¿ustedes creen que yo ya tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión de abajo. ¿Qué le hicieron sin consultar? Bueno, pues sí, lo hicieron, se supone, expertos que él puso en el ramo y que se supone ellos están pendientes o ellos están al menos enterados de la situación y tratan de alguna manera de hacer algo ante lo que no están haciendo. Y una de ellos es, pues, cartas responsivas para ellos lavarse las manos y que al rato no vaya a haber un... Ahora sí que una escalada de denuncias o demandas hacia las personas, porque quiero decirles algo. En estos momentos muchas personas están saliendo infectadas y pues vemos que el servicio de salud no está dando abasto. ¿Por qué no lo está dando? Ante todo esto se supone que el Estado implementó en sus mejores momentos, ¿no? Una de sus promesas de campaña, caravanas de salud, con los cuales ni siquiera les han pagado y ahorita les vamos a decir la nota. La situación que estamos viviendo acá cada día es peor. Las escuelas están en completo abandono, no hay las condiciones. Los maestros, pues, todavía están en el que si van a ir, si no van a ir a dar las clases. Los alumnos no tienen todas las vacunas, les apenas les pusieron la primera. Están los repuntes a todo lo que da. Y, pues, lo único que vemos por parte de las autoridades es ver la forma de justificar el por qué no han hecho las cosas y, al final de cuentas, que esto no les revienten la cara. Pero no estamos viendo nosotros una decisión o una postura realmente importante con respecto a esto. Mientras tanto, resulta que personal de las caravanas de salud hicieron un llamado enérgico a las autoridades y hicieron una parálisis, les vamos a comentar, dice, una parálisis de caravanas móviles ponen en riesgo a mujeres mayas embarazadas, no solamente mujeres mayas embarazadas, a un sinnúmero de personas que les urge la atención médica en las comunidades. A veces cometemos el error de pensar que en las comunidades solamente se adolecen de embarazos, ¿no? Y que los problemas graves solamente están en la ciudad. Pues, no, señores, los mismos problemas de cáncer, los mismos problemas de diabetes, los mismos problemas de deterioro de salud se dan en todos lados, pero, pues, esas personas hasta el momento no reciben, nunca lo han recibido. Y, pues, obviamente, con estos paliativos como las caravanas, que un montón de dinero han costado al Estado, porque hay que ver las facturas de cuánto cuesta, pues, bueno, con eso medio mitigaban. Pero, ¿qué creen que pasa? Tienen para pagar gasolina de Suburbans, pero no tienen para pagar los servicios de salud para el resto del Estado. Dice, La parálisis en el servicio médico que prestan estas caravanas fue motivada por la falta de pago de viáticos al personal que elabora en el programa. En el caso de Felipe Carrillo Puerto, son seis caravanas las que dejaron de operar de forma temporal en las 50 comunidades que les corresponde atender. Uno de los sectores más afectados son las mujeres en gestación, pues, en el área que se presta el servicio hay más de 100. No se les ha podido dar el seguimiento respectivo desde el primero de agosto que se paralizaron las labores y algunas mujeres junto con su producto podrían estar en riesgo. Los servicios que se prestan a los habitantes de las comunidades que no cuentan con centros de salud son medicina general, odontología, enfermería y promoción de salud. A cada uno de los trabajadores que elaboran en el programa se les adeúna una cantidad de 55 mil pesos por concepto de viáticos desde el mes de enero a julio del 2021. Hasta eso son unos sinvergüenzas porque piden un servicio que no pueden pagar. Pero, ¡y! Cuidadito a ti se te ocurra no pagar, por ejemplo, tu permiso de polarizado porque te pagan, te paran y te multan y te cobran doble. Cuidadito y tú no vayas a pagar el impuesto predial porque te cobran recargos, que no pagues la tenencia de tu casa, de tu automóvil porque te castigan. Pero cuando ellos se atrasan, y no solamente es el caso, esto es un gasto excedente. Esto es una promesa que no pudieron sostener estos contadores. Administrativamente no lo pudieron sostener, les falló. Si no tienen para pagarle los viáticos ni a los mismos policías, ¿ustedes consideran que van a tener para pagar este tipo de lujitos para hacerse publicidad? Pues no, vamos a ver qué va a pasar. Good morning, Paco, nos dice nuestro buen amigo Johnny Pérez. Y gracias a todos por estarme preguntando, me siguen preguntando todos por la salud de Alex Dorado. Alex Dorado se encuentra muy bien, muy bien. También afortunadamente está respondiendo muy bien a los medicamentos que les están dando. En verdad, cuídense muchísimo, amigos, cuídense muchísimo. Pues bueno, ante todo esto, esta situación que se está dando, se les hizo muy fácil a la Secretaría de Salud echarle la culpa a la federación. Durante el tercer rebrote de COVID-19, al menos dos mil quinientos habitantes de zonas rurales de Otompe Blanco y Bacalar se quedaron sin servicio médico. A todo esto, pues hicieron un paro y se les adeuda una cantidad de cincuenta y cinco mil pesos en las tres jurisdicciones. Hay cincuenta y seis, dice, nada más, fíjense nada más. Es decir, la federación no ha depositado tres millones ochenta mil pesos. El personal de caravanas móviles permanece afuera de la jurisdicción sanitaria número uno en espera de respuesta. Aunque el movimiento de protesta es pacífico, temen represalias. En consecuencia, aproximadamente dos mil habitantes de zonas rurales no reciben atención médica. Y es que al menos el 30% está en tratamiento de enfermedad crónica degenerativa. Y pues bueno, y eso sin tomar en cuenta también, amigos, que uno de los problemas graves que están pasando en las comunidades y que han intentado invisibilizarlo, pero está pasando, es que muchas de las personas que están trabajando en las zonas turísticas de Playa del Carmen, de Cancún, de todos sus lugares, hay muchas personas que viven en las comunidades y cuando empiezan a ver los rebrotes o empiezan a cambiar los semáforos, se les hace muy sencillo a estas personas mandarlos de vuelta para su casa, llegando ellos a sus comunidades y es a través de una campana en donde ellos anuncian la muerte de una persona. Más Gabriel me pregunta, ¿dónde está Alex Dorado? Nos pregunta, bueno, Alex Dorado se nos enfermó, mi querido amigo, le dio COVID, se vio bastante, bastante grave, se vio muy, muy grave. Afortunadamente ya se encuentra mejor, ya está respondiendo a los medicamentos. Esta enfermedad, amigos, es algo muy serio, muy, muy serio, te afecta en cuestión de días y el daño es terrible. Por favor, cuídense muchísimo. Álvarez Camal, muy buenos días, muy buenos días, gracias a todos por mandar los mensajitos. Pues esa es la situación que se vive ahorita, señores. Miren nada más, observen nada más algo que por muchas décadas hemos visto en el Estado, todos lo sabemos, pero nadie dice nada. Nos quedamos callados y les hemos permitido a los funcionarios que crean sus propias mentiras. Por ejemplo, las caravanas de salud, si hubieran salido bien, es un logro que ellos hubieran puesto la medallita. Son muy buenos para agenciarse los logros, pero cuando es un error, son cobardes. Le echan la culpa ahora sí de donde viene la lana. ¿Por qué no dicen lo mismo cada vez que viene un informe de gobierno y decirle, le damos gracias a la federación, que esto no pudo haber sido sin la ayuda de ellos, ¿no? No, no, no. Gracias a la gran inversión. Por ejemplo, ahorita lo que va a pasar de las carreteras de Majahual y todo lo que van a estar gastando de los empréstitos de los 820 millones de pesos, que ya tiene la CEFI Plan en manos, se los puedo asegurar, se los puedo asegurar. Cuando los tengan en la mano van a empezar a cacarear del gran trabajo que hicieron con dinero de las próximas administraciones. Deberían haber realmente reglamentación ante ese tipo de detalles. Ramiro Rivero Navarrete, ¿qué onda Rami? Muy buenos días, querido amigo, ¿cómo estás? Saludos Pancho. Saludos Ramiro, un gran abrazo. Fabiola Miende nos comenta, y según el presidente, el gobernador está haciendo muy buen trabajo cuando no se ven los resultados. El presidente hace sus visitas de doctor, les hace falta caminar como cuando estaba en campaña y ver con sus propios ojos la necesidad de la gente. El gobernador tiene lana para sus lujitos, ellos sí cobran millonadas. A ver, señores, es que yo no comprendo esta situación. ¿De cuándo acá ustedes le creen a una persona que no vive en la ciudad? O sea, podrá tener muy buenas decisiones y podrá tener un muy buen trabajo, un muy buen plan de trabajo a nivel nacional, pero el señor no vive aquí. Y el señor, obviamente, pues ya vimos que muchas personas toman decisiones por él y ahí no le avisan. Una de ellas, por ejemplo, es cuando vino y se hizo el compromiso que iba a llegar aquí la Secretaría de Turismo y resulta de que da la orden en público y hasta el día de hoy la persona nunca se ha presentado a sus oficinas, sigue viviendo en Cancún la vida loca. Se le ha vuelto en reiteradas ocasiones a recordar y no pasa nada. Dicen que todo está muy bien y se está haciendo un excelente trabajo. Que nos digan dónde o cómo. La ciudad está rota, las escuelas abandonadas. Y si no nos creen ustedes, ¿por qué no nos acompañan a un pequeño recorrido? Ahorita les vamos a mostrar, vamos a poner algo aquí que vaya acorde, porque la verdad es triste. Muy triste ver la situación que vivimos en nuestra ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Abandonados en todo sentido. Estas imágenes que ustedes están viendo en este momento son de una escuela, la Escuela Lázaro Cárdenas en el centro de la ciudad, al lado de la Electra. Una escuela que por muchos años ha sacado generaciones de chetumaleños. Es cuestión de una pandemia. Y las personas que cobran por darle mantenimiento a las escuelas, si en las escuelas no hay nadie, si no hay niños, ¿no creen ustedes que pueden hacer su trabajo? ¿Por qué lo dejaron caer? ¿Qué van a hacer después? ¿Van a dejarlas abandonadas y van a mandar a los niños a Cancún a estudiar? Una verdadera vergüenza es lo que han hecho estas personas de nuestro estado, de nuestras ciudades. Y dicen que están haciendo las cosas bien, que nos muestren dónde. Salgan a las calles y vean cuántas personas están en la calle pidiendo limosna ahorita. Vean en el boulevard la señora con sus hijos, allá viendo la forma de ganarse la vida. Hasta todavía el fin de semana una persona frente a Telmex, arrastrado, no puede caminar, tirado en la calle. ¿Ve? Que sentimos a veces un poquito más por los animalitos, ¿no? Que por las personas que estamos acá. Y nosotros todavía dándoles aplausos a los funcionarios que solamente nos alimentan de promesas. ¿Cuándo vamos a ver a un verdadero funcionario que llegue a caminar las calles y que venga con un estandarte de trabajo ya realizado, con efectos de trabajos en lugares, comunidades, donde veamos que realmente su trabajo ha generado un cambio, o al menos su personalidad. Vámonos a un corte comercial rápidamente. Regresamos. Está viendo usted, Comunicadores Urbanos. No se vayan. Comunicadores Urbanos. Noticias sin medias tintas. Periodismo en línea. En Comunicadores Urbanos. De Hong Kong a tu casa. Sí, el hongo de Hong Kong tiene para ti lo más exquisito y variado de la comida de Occidente, como fideos fritos, alitas fritas, pollo binging y mucho más. Hay unos paquetes y a unos precios que no creerás. Por ejemplo, el paquete Hong Kong que incluye un rollito primavera, papas fritas y dos quistos a elegir por solo 160 pesos. O el Combo Hong Kong con dos órdenes de Chou Main y Chou Fang de pollo, una orden de papas y un agua fresca de litro en 260 pesos. Pero si lo que quieres es probar de todo un poco, llévate la Bigs Box a solo 399 pesos. Restaurante El Junco del Hong Kong. Estamos ubicados en calle Carmen Ochoa, esquina Reforma, pero no tienes que venir. Contamos con servicio a domicilio. Llama al 983-83-317-00 o al 983-83-221-22. Delicioso, exótico y variado solo en Restaurante El Junco de Hong Kong. Visita www.eljuncodehongkong.com La carne más sabrosa de la ciudad. Carnicería Borràs. El Junco de Hong Kong. Comunicadores urbanos. Noticias sin medias tintas. Bueno, pues continuamos con más información. Les agradecemos a todos ustedes. Gracias por sus mensajes. Gracias a todos ustedes. Batata Batata nos comenta, nos dice, nunca se van a bajar de su suburban y jamás te darán audiencia en sus oficinas. No, Batata, estás equivocado. Estás equivocado y tenemos la manera de poder nosotros demostrarte que estás equivocado. Sí bajan de su suburban y sí caminan por el bulevar, pero sí bajan de su suburban acompañados por ellos. Sí, sí, de sus guarros y su suburban al lado, pero sí bajan, ya lo hemos mostrado. En verdad que sí, son una risa, son una risa tratando ellos de difundir los temas que para ellos son de su interés, pensando que pueden ser de interés de todos, pero no. Hay temas que son de interés de todos que creo que es importante darles atención para cuidarnos entre todos. Estamos en días muy duros y se los digo por lo siguiente, tomen sus precauciones, ladrones operan a bordo de un taxi. Dos pasajeros en diferentes hechos fueron víctimas violentos, dice, robos a manos de un ruletero, quienes a medio camino detuvieron a los vehículos para atracarlos. Ambos hechos sucedieron durante la madrugada de ayer. El primero de los casos sucedió al filo de las 0.20 horas en la calle Tela en un camino de terracería que pasa a un costado del zoológico. El agraviado de 57 años de edad, quien explicó que en las calles de la colonia abordó un taxi tipo Zuru del cual no logró ver el número económico y le solicitó lo llevar a su casa. La víctima explicó que al llegar a la altura del zoológico ingresó a un camino de terracería que pasa por un costado de dicho inmueble y al estar entre una zona oscura y de maleza el taxista detuvo su marcha y amagó con un cuchillo al pasajero al cual despojó de mil pesos varias tarjetas bancarias y un teléfono celular. El segundo hecho ocurrió al filo de las 3 con 20 horas de la madrugada en el cruceamiento de la calle Asunción con Luis Manuel Sevilla en el fraccionamiento de las Américas 3. La víctima de 34 años explicó que fue atracado por el conductor del taxi que le brindaba el servicio de traslado a su domicilio. Explicó que al resistirse fue golpeado por el taxista hasta arrebatarle 500 pesos en efectivo. El agraviado sufría un hematoma en la estructura del ojo derecho motivo por el cual el señor fue trasladado inmediatamente pues a la pues a los al hospital para que le puedan dar la atención. Ante todo esto permitan ustedes permítanme un segundito nos toma contacto con nosotros el hijo del afectado de 57 años y nos comenta lo siguiente observen esto buenas noches nos dice la publicación del taxista que asaltó al hombre de 57 años es un familiar mío él comenta que pasó el sábado pasado como a las 7.30 de la noche 8 mi padre comenta que el taxista es un gordo moreno en ese momento el copiloto del taxista era una mujer y por supuesto su cómplice en efecto dice el afectado no se percató del número del taxi un velador del zoológico le comentó que hace como 3 días un chavo le pasó lo mismo en el mismo sitio solo que a él le robaron un celular con un valor de 17 mil pesos bueno si te creas los teléfonos celulares hoy te tienen el precio de un auto 17 mil pesos una gran inversión le robaron a un joven imagínense comenta el velador que es el mismo sonido de un taxi un sur en 15 días ya van 3 robos de un taxista es obvio que es la misma persona nos comenta en otros comentarios vimos que una señora dijo lo mismo del sábado en la noche que asaltaron a una muchacha saliendo de su trabajo pero según ella el taxi es el número 18 dice hay que tener cuidado al abordar los taxis de preferencia no subirse si van 2 en el taxi y más con las características del que está robando por favor ok para difundirlo es importante señores que entre todos nos empecemos a echar los pitazos porque estas autoridades en verdad que nos han dejado prácticamente en el abandono y por más que hemos estado haciendo quejas críticas para que al menos mejoren las condiciones que deberían haber en los lugares en las colonias o en estas zonas por ejemplo la zona que está por el tecnológico por el zoológico esa zona está súper oscura y se presta para que este tipo de cosas pasen y desafortunadamente ahorita en cualquier rincón de la ciudad por la falta de luminarias estamos muy mal ¿cuántas luminarias hacen falta? dicen que 27 mil luminarias no es cierto hacen falta todas porque las que sirven están pendidas 24 horas y el consumo de luz ¿a quién le cuesta? al ciudadano y todo eso se va desglosando de las tarifas que nos van cobrando por el gobierno que poco a poco pues está siendo insostenible porque la situación está terrible todo esto está pasando y es lo que pasa en las calles de nuestra ciudad por favor señores cuídense muchísimo bueno pues seguimos con más información ahora resulta señores que vieron un cocodrilo panza arriba lo vieron allá en la laguna de Bacalar y ha causado enojo se ha hecho viral por un un coco que se encuentra que lo encontraron allá en Bacalar ahora sí la gente de allá dice dice en las redes sociales está girando unas imágenes de un cocodrilo muerto en medio de la laguna de los siete colores se hace notar la creciente preocupación por las condiciones de la laguna de Bacalar y los ciudadanos exigen que se tomen acciones inmediatas que se haga el PDU se tiran la bolita entre todos ellos el presidente municipal dice de que es responsabilidad del estado y el estado que es responsabilidad del municipio lo que en realidad es que es un trabajo en conjunto en el cual también hasta la sociedad está involucrada y ni uno está dando el primer paso es una lástima porque de aquí a que esto se logre controlar ya va a ser la pérdida de un lugar ¿qué es lo que está pasando en Bacalar Quintana Roo? hemos visto que en los últimos años hay un gran escándalo y un gran movimiento hasta ecológico y ambientalista en torno a ese hermoso lugar ese paradisíaco lugar que es solo nuestro Bacalar Quintana Roo bueno desde que yo tengo uso de razón y se los digo como una persona que ha vivido en esta zona y pues si usted piensa o opina distinto adelante coméntenoslos por favor porque su opinión es importante o nos puede llamar a los números en cabina al 98311 15191 repito el número 98311 15191 y pasamos ahorita su llamada o a través del mensaje los mensajes aquí en el timeline miren no sé ustedes pero desde que yo tengo uso de razón desde que yo era un niño nunca íbamos a Bacalar porque Bacalar era un lugar muy contaminado te salían hongos en las orejas en los pies la laguna siempre desde que se empezó a desarrollar nunca hubo el interés de las autoridades como no lo hay hasta el día de hoy entonces eso siempre ha sido su fosa séptica las aguas negras siempre se fueron a la laguna quizás con el tiempo ha estado haciéndose un poco menos ese daño al medio ambiente pero le metieron un montón de lanchas según para hacer lana creen que se hace dinero solo metiendo lanchas a la laguna cuando pueden haber trabajos más o sea puede haber un trabajo turístico más de fondo que pueda darle más ganancias a todos la falta de orden y ante esto ahorita vemos temen que la contaminación o el exceso de navegación esté causando la mortandad de la poca fauna que existe en la laguna y es una pena porque es el atractivo importante que sostiene a decenas de familias es verdad a ver nos dice Juan Luis Ureña nos comenta hola Villanueva fíjate que la Secretaría de Educación Ana Isabel Vázquez no ha notificado a supervisores y directores sobre el regreso a clases o sea nadie sabe que va a pasar el 30 de agosto es cierto Juan Luis observemos observemos con mucho con mucha atención la situación que estamos viviendo ahorita es surreal en verdad se los digo es una situación surrealista ¿por qué? porque estamos viendo a un gobierno que no sabe qué hacer ante la situación que estamos viviendo la federación ha dicho que va a abrir las escuelas llueva o truene solamente para que el país de las condiciones de educación en tiempos donde no es conveniente estar haciendo aglomeraciones la responsabilidad recae directamente sobre el ciudadano está bien prometieron un cambio y lo están cumpliendo están dándole voz al ciudadano pero también dentro del derecho que tenemos también tenemos responsabilidades entonces el país está dando la parte que le corresponde que por constitución es obligatorio pero ahora por primera vez nosotros nos vemos con por primera vez nos vemos nosotros ante la situación de tener que decidir y se me hace escandaloso no sé ustedes veanlo o participen conmigo díganme su punto de vista después de tantas décadas cuando nos dan la oportunidad de decidir no sabemos ni qué decidir estamos esperando que alguien nos diga qué hacer y señores yo solamente les puedo comentar de que las personas que están en este momento en riesgo no son solamente los niños sino también somos nosotros un niño que se infecte sin querer por la irresponsabilidad de un adulto de un muchacho fiestero se infecta un niño el niño va a la escuela enferma a todos y esos niños van a todos los hogares y esos niños no los puedes dejar en un cuarto en cuarentena son madres y padres que van a estar contagiados y contaminados hijos que dependen de ellos si imaginan ustedes lo que va a suceder es una cuestión de lógica simple hay que estar pendientes no saben qué hacer no tienen mucho miedo la federación les está diciendo que hagan una cosa y ellos como maestros y profesionales de la educación saben que va a pasar una desgracia no se atreven pero vamos a ver qué va a pasar en los últimos días Johnny Pérez nos comenta Paco lo que me enojó es que están usando los aviones del helicóptero si quieren su avión o helicóptero vayan a comprar uno lo dices por el secretario de educación es verdad no hay dinero están quitándole el sueldo a los policías a los burócratas ahorita están cortando las campañas de salud todo lo que verdaderamente importa y hace funcionar a una comunidad lo están quitando porque no hay lana pero en ningún momento hemos visto que se quiten sus suburbans que se quiten sus escoltas que se bajen los sueldos que empiecen a repartirlo de una manera más justa ¿no? interesante interesante dice Afit Medina Reinhard buenos días hola amigo ¿cómo estás? muy buenos días un saludo hasta Tijuana oye por cierto ¿cómo están las cosas por allá? están igual dando de tumbos por acá las escuelas están igual de abandonadas ojo eh las escuelas de la zona sur están abandonadas porque los de la zona norte no y eso ya no depende de un gobierno eso ya depende de la capacidad adquisitiva de las familias en la zona norte que les permite estarle dando mantenimiento a una escuela lo digo por algunos amigos que dicen es que ahí en Cancún si lo hacen pero aquí en Quintana Roo aquí en la zona sur no lo hacen no las condiciones hasta de lana son distintas allá si tienen un excedente para comprar un botecito de pintura aquí no aquí no aquí nos pagan muy poco y eso es lo que a mí me causa mucha risa señores y no se agüiten si vienen los del norte a la zona sur pueden pasar dos cosas o se regresan porque ven que aquí la paga es horrible o aumentan los pagos en la zona sur para que hayan las condiciones necesarias para la gente del norte y nos convendría a todos Johnny Pérez me dice recibió un mensaje para ti ¿crees que vendrán más cocodrilos? pues bueno amigos les compartimos a ustedes que igual en Tulum Quintana Roo dicen que se están acercando muchos cocodrilos a zonas turísticas el pasado domingo a las 11 de la mañana se tuvo conocimiento de la presencia de dos cocodrilos en las playas del Parque Nacional Tulum lo cual no es habitual en esa misma zona se reportó hace unas semanas el arribo de un delfín con su cría solamente esta última sobrevivió la cría imagínense al respecto Rocío Peralta jefa del Departamento de Recursos Naturales de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Cambio Climático del municipio declaró que de momento las autoridades consideran que fueron por causas diferentes los avistamientos de delfines y cocodrilos ya trabajan para evitar esos casos como medidas dicen que lo que ellos recomiendan es alejarse del hábitat de los cocodrilos ¿por qué? porque ellos estuvieron ella primero que nosotros es muy difícil que se haga una matanza solamente para generar condiciones de turistas problemas que se están dando de cómo van a cómo van a buscar ese equilibrio sano entre respetando la fauna de la zona y obviamente permitiendo que las personas que vienen a visitarnos de lejos puedan disfrutar de las bellezas que tenemos un interesante reto nos dice Vicente ya ¿qué onda Vicente? muy buenos días amigo dice muy buenos días Paco y Alex ya me llegan las notificaciones de su página y ya estoy presente un afectuoso saludo muchísimas gracias extrañamente dejaron de llegar notificaciones a muchos de nuestros seguidores pero nosotros seguimos trabajando a diario y no importa llueve trueno relampague nosotros aquí estamos ahorita pues uno de nosotros está caído el buen Alex Dorado que nos debe estar viendo desde su casa y le mandamos un gran abrazo aquí estamos amigo aquí sigue aquí te estamos esperando con muchísimo gusto y aquí seguimos nosotros haciendo este ejercicio de comunicación para todos ustedes digo alguien se los tiene que decir ¿no? Toro KNQN ¿qué onda carnal? ¿cómo estás? saludos hasta Majahual, Quintana Roo dice hola buenos días ayer te mandé un enlace sobre unos conflictos y situaciones que están pasando aquí en Majahual sí, sí, sí fíjense ayer me estaba compartiendo el buen amigo Toro KNQN de una situación que se está dando allá con el dueño del Blue Cay es una situación que se ha estado generando por muchísimos años donde a este señor se le acusa de abusos pero él también se la pasa hablando de abusos y de invasiones ¿no? esperemos que las autoridades ya intervengan y eviten que vaya a pasar una desgracia entre vecinos una de las funciones de las autoridades al hacer cumplir las leyes es para que la ciudadanía pueda estar en calma vuelvo a repetir la palabra existe un equilibrio social desafortunadamente la omisión de esas autoridades y aunque digan que no es cierto es real y lo vivimos a diario no hay policías por ningún lado salga a la calle salga dése una vuelta en las zonas más céntricas y dígame cuántas patrullas ve usted y bueno a pesar de todo esto estas personas no están en los lugares haciendo el papel que deberían hacer dicen que ahorita están invirtiendo están desviando 60 milloncitos de pesos del empréstito para el mejoramiento de las escuelas para lo cual muchos celebran de que van a recuperar las escuelas de que todo va a estar muy bien y los niños van a poder volver a entrar a la escuela yo me pregunto ¿por qué fue necesario llegar a este punto de tener que invertir 60 millones de pesos para levantar las escuelas del estado cuando desde antes pudieron prevenir hacer esa inversión mantener a las personas necesarias así como obligan a los guarros a trabajar en tiempos de COVID hubieran hubieran hecho un escuadrón de gente que estuviera que estuviera completamente aislada pero que pudieran estarle dando mantenimiento a las escuelas eso hubiera sido una parte de empleo temporal en las colonias en donde están las escuelas de gente de más bajos recursos hubieran habilitado guardias al menos con salario mínimo y hubieran ayudado con trabajo a coadyuvar los problemas de hambre que hay de dinero que hay porque hay desnutrición en el estado ayer estábamos dando la noticia o sea hay muchas formas de tratar de hacer las cosas y mantener lo poco que se tiene pero no pareciera que la tarea es hay que hacer que se rompa para luego pedir la lana y si no nos la mandan pues no podemos hacer nada y simplemente cerramos y decimos que nos llevamos la oficina a Cancún cuando realmente lo que están haciendo es cerrar una oficina nada más porque no pudieron mantenerla ¿qué tipo de administradores son estos? Manuel Carrillo nos comenta en Cancún la presidente municipal asignó personal de servicios públicos para apoyar en la limpieza de las escuelas en conjunto con los padres de familia y maestros mandaron gente para ayudar obviamente cuando van unas personas a ayudar haces la llamada a los padres de familia y los concientizas nosotros lo hicimos desde este medio desde que empezó la pandemia y se los dijimos no sé si algunos de ustedes lo recuerdan les comentamos señores ¿quién de ustedes creen que va a pagar todo este descuido que se están generando en las escuelas? los padres de familia deberíamos organizarnos para ir a las escuelas y ver que no se roben las cosas mantenerlas limpias para que cuando los niños vayan a entrar cueste menos pero nadie lo hizo ahorita todos reclamamos pero nadie alzó la voz y permitimos una vez más que las autoridades traten de sacar lucro de las desgracias que están pasando en nuestro entorno piensan que es como el Fondem ya se rompió mandamos una lana metemos la mitad y la otra nos las clavamos y no está pasando eso ¿qué hicieron? el empréstito de los 820 millones de pesos van a agarrar 60 millones que se supone iban a gastarlo en otra cosa ya dejó de ser prioritaria la otra cosa y ahorita ya inventaron dónde gastarlo ¿era necesario? ¿qué hubiera pasado si no se hubiera pedido ese empréstito? ¿los niños ya no iban a ir a la escuela? cuestiones ¿no? cuestiones mientras tanto señores les agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en el espacio de una hora muchísimas gracias por su participación todos los mensajes aquí se leen y pues disculpen si hablamos de repente medio arrebatados pero esa como vivimos en la calle ¿a poco no? o dígame ¿usted vive en mejores condiciones? platícanoslos y compártanos cómo le hizo porque aquí vivimos en una ciudad en decadencia donde cada día las condiciones están más duras pero hay algo bueno en medio de toda esta parte caótica muchos ciudadanos responsables muchos ciudadanos con ganas de salir adelante están creciendo y están marcando la pauta de una nueva sociedad para poder recomponer nuestra ciudad capital y por qué no el resto del estado que también está patas para arriba Cancún está destruido sus calles también lo están su sociedad está temerosa ante la ola de violencia una ola de violencia que está contaminando al resto del estado y hoy vemos lugares tan tranquilos como un chacchoven con muertos tirados en el basurero y todavía para despedirnos observen esto un lamentable suceso el día de ayer digo solamente para despedirnos ¿no? algo algo tranquilito encontraron en una de las colonias de nuestra ciudad de Chetumal Quintana Roo cartuchos percutidos desde hace mucho tiempo la tranquilidad de las colonias de Chetumal se han visto interrumpidas por la violencia en esta ocasión fue el cruce de la Corozal con Chablé donde se escucharon detonaciones de armas de fuego y las autoridades encontraron los cartuchos percutidos pero nada más nada más eso hicieron o sea hoy estamos dando cuenta de de balazos de matanzas mataron un joven acá apareció otro muerto por allá y no vemos que se aparezcan para absolutamente nada solamente para aclarar sus conveniencias políticas solo para eso aparecen y para cerrar con broche de oro ya irnos señores y se vayan con una imagen de lo que vivimos en nuestra ciudad para todos aquellos que dicen de que el gobierno está haciendo un gran trabajo vamos a compartirles esto ¿se les hace familiar a ustedes estas imágenes? ¿saben de qué lugar estamos hablando? estamos hablando del buleyanta señores del bulevar bahía de la ciudad de Chetumal Quintana Roo en donde gran parte o donde parte de observen esto señores una chulada parte del mecanismo de protección contra el COVID-19 deberían patentarlo fue poner llantas en todo el bulevar para evitar que la gente se estacione ¿y qué creen que sucede? pues ahora la gente se estaciona al lado de las llantas hicieron del bulevar un basurero ante su falta de capacidad y miren esto todas sus medidas se las pasan por el arco del triunfo generando un problema mayor y pueden haber hasta accidentes los fines de semana sean serios ahí están ahorita multando en frente del hospital naval donde necesitan los cajones donde la gente está siendo atendida por COVID donde va por pruebas donde van militares o familiares de los militares a tomar consulta ahí están cerrado con llantas y ahí están allá a propósito esperando para multar a los ciudadanos y eso es algo en verdad penoso y vergonzoso las alternativas que hacen para llenarse los bolsillos a costillas de los más necesitados en tiempos de necesidad esto es lo que nosotros vivimos por acá Vicente Yaya para despedirnos dice espero que Alex se recupere pronto le mando un fuerte abrazo a la distancia claro que sí nuestro buen amigo Alex va a estar con nosotros bien en unos cuantos días está mejorando pero en verdad que hubieron días muy muy difíciles muy difíciles en donde estábamos todos muy muy preocupados con nuestro buen amigo Alex Dorado y afortunadamente su fortaleza se lo permitió señores cuídense muchísimo este mal es muy peligroso y cuando menos se lo esperen hoy puede estar muy bien y mañana preocupar a toda la familia mientras tanto señores les agradecemos que nos hayan escuchado en el espacio de una hora mi nombre es Francisco Villanueva muchísimas gracias un poco de su atención mañana vamos a estar en vivo y en directo de nueva cuenta vamos a ver ahorita amarrando no sé si vamos a estar en calles o vamos a estar una vez más aquí no te preocupes por nada todo está bien el trabajo aquí sigue mientras tanto nosotros nos despedimos y pues muchísimas gracias por su atención Charito Amaya saludos don Francisco gracias no estoy tan viejo aunque más viejo háblenme de tú que tengan un excelente excelente día esto fue comunicadores urbanos ahora estás informado ahora estás informado síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de todo lo que ocurre en tu estado y el mundo si ves una injusticia recuerda que este es tu espacio comunicadores urbanos donde tu voz es escuchada es escuchada hasta la próxima visión la próxima y la próxima